Por el contacto, habitantes de la OCB Cabañas de Dios indicaron que este problema es recurrente en la zona. Aseguraron que el bote de aguas negras que proviene de la urbanización El Lago 1 bloquea el paso peatonal hacia la comunidad. Bueno, porque está justamente en nuestra salida, está en la entrada pues del urbanismo y nos perjudica, tenemos que estar brincando por encima de esas aguas sucias y todo, contaminación. Porque ellos como que abrieron algo que sale hacia la calle, hacia la acera y verdad, se salen los excrementos y el agua se emposa ahí. Vamos a esperar porque siempre lo arreglan y duran una semana y vuelve otra vez. La señora Sandra Álvarez señaló que su vivienda es afectada por el colapso de tuberías y de aguas negras en las adyacencias de su residencia. Aseguró que la alcaldía del municipio Girardó desrealizaba los trabajos el año pasado. Sin embargo, afirma que la ejecución de la obra quedó a medias. Ellos vinieron y llamaron, que sí, que ya venían. De repente vino una máquina, raspó todo ahí para allá y tapó. Y eso fue todo lo que pasó. Hubieron las elecciones y no pasó nada. Eso se quedó ahí. Nosotros tuvimos que volver a romper porque todas las casas. A mí, que es mi primera casa, se me devuelve todo. Lo de los baños de las casas demás. Por su parte, residentes de la OCB Cabañas y de Dios indicaron que pese al patrullaje de funcionarios policiales, la inseguridad en la calle principal del sector azota a cualquier hora del día. Esta es parte de la información que tenemos que reportar hasta los momentos. Gracias. 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 Gracias.